La vida es como un jardín, cosechas lo que siembras ¡Una vez más! ¡Con el sentimiento de siempre! ¡En el camino del éxito! ¡Aquí están! ¡Las luminosas! ¡Y los amos del ritmo! ¡Tuvimos de calidad! ¡Así! ¡Así! ¡Eso, eso! Mira cómo es la vida, estás triste, aún teniendo todo eres infeliz El amor no se compra, tampoco se alquila Mi corazón, mi amor, no está en venta Solo harás que te olvide para siempre Mira cómo estás, mira cómo te encuentras Solo sufriendo, sin mi cariño Mira cómo estás, mira cómo te encuentras Solo sufriendo, todo por tu orgullo Amor, perdiste mi cariño Y todo por tu orgullo El amor es como un juego de azar Hay veces que se pierde Y hay veces que se gana ¡Ahora sí! ¡Cumestudios! ¡Castillo! ¡Va para arriba! Mira cómo es la vida, estás triste Aún teniendo todo, eres infeliz El amor no se compra, tampoco se alquila Mi corazón, mi amor, no está en venta Solo harás que te olvide para siempre Mira cómo estás, mira cómo te encuentras Solo sufriendo, sin mi cariño Mira cómo estás, mira cómo te encuentras Solo sufriendo, todo por tu orgullo Mira cómo estás, mira cómo te encuentras Solo sufriendo, sin mi cariño Mira cómo estás, mira cómo te encuentras Solo sufriendo, todo por tu orgullo Y cómo baila Nuestra gente linda En Pogucí Cooperativa Minera Chorolque RL Ese vueltecita, vueltecita Otra vueltecita, vueltecita Ese vueltecita, vueltecita ¡Vuelvense! 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 CC por Antarctica Films Argentina